Este sábado se pondrá en marcha una nueva edición de la Liga EVA, categoría en la que están encuadrados los dos principales equipos de nuestra provincia, el ya clásico Guadalajara Basket y el debutante Bazu Baloncesto Azudense. Nuestros dos equipos competirán en la conferencia BB junto a los otros seis representantes de Castilla-La Mancha. El primer clasificado del grupo se clasificará directamente para la fase de ascenso, mientras que el segundo de la conferencia BB y el segundo de la conferencia AB se medirán en un duelo a partido único para dirimir quién obtiene la tercera plaza para jugar esa fase de ascenso. En lo concerniente al descenso perderán la categoría los tres últimos clasificados de cada grupo. Para abrir boca el Guadalajara Basket recibirá este sábado a partir de las 7 de la tarde a la Alcomendas, campeón del grupo de la pasada temporada. Los de Román Peinado aspiran a dar un paso más en su crecimiento y colarse en los play-off, algo que ya rozaron el pasado curso. Por su parte el bazo balancesto azudense sueña con el más difícil todavía y encadenar un nuevo ascenso de categoría a la racha triunfal desde que se creó la nueva entidad. La primera piedra de toque llegará este sábado con la visita a partir de las 8 y media de la tarde a los Dragons de Madrid.